¡Presenta! Siete allanamientos, fuerzas de seguridad detienen a cinco sospechosos de disturbios en San Juan, Zacatepeque. Bayron Lima Oliva, exdirector de presidios y otros siete detenidos son ligados a proceso penal, sindicados de integrar una red mafiosa en las cárceles. Movimientos de huelga reciben al nuevo ministro de salud, Luis Enrique Monterroso, quien hoy juró en el cargo. Y en Noticias del Mundo, el Estado Islámico decapita a ciudadano francés. TropiGas, la llama que rinde más. Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero Guatevisión. En esta noche contamos con nuestro jefe de redacción, Otto Ángel. Otto, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los que nos ven desde sus casas y en todos los puntos de la República de Guatemala. Y fuera de ella, tenemos hoy una entrevista muy importante que nos va a acompañar Carmen Ortiz, directora del programa de opinión pública de la Universidad Rafael Landívar y consultora de Asia. Con temas muy, muy importantes, pero antes vamos a ver una noticia que nos va a dar manera de introducción. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por unanimidad, están de acuerdo en que el partido oficial hizo campaña anticipada de su precandidato presidencial. Unanimidad que se rompe cuando se discute la forma de sancionar a los naranjas. A continuación, le explicamos el porqué. Cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral que discuten el futuro del Partido Patriota coinciden en que el meeting del domingo pasado donde se proclamó a Alejandro Sinibaldi como precandidato presidencial del partido oficialista fue una clara violación a varios artículos de la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, a la hora de sancionar se dividen, pues según fuentes de alto nivel del tribunal, tres de los magistrados quieren que se multe a los patriotistas con 125 dólares. Mientras los magistrados Mario Aguilar Elizardi y Jorge Aquiles Linares, este último en sustitución de la magistrada titular María Eugenia Mijangos, quieren que se suspenda al Partido Naranja por reincidir en hacer campaña anticipada, incluso frente al propio tribunal. La resolución final podría estar lista este viernes. Algunos académicos y expertos dicen que si el tribunal no actúa al respecto, perdería credibilidad. Por una Guatemala en paz, Cláudio Ramírez. El caso Alejandro Sinibaldi es el que nos trae a colación, el que vamos a hablar durante los próximos 30 minutos, acompañados de varios trabajos periodísticos que nuestros reporteros han recopilado a lo largo de esta semana y también de este día. Como les había mencionado, Carmen Ortiz, coordinadora del programa de opinión pública de la Universidad Rafael Landívar y consultora de Así es, nos acompaña para hablar de ello. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Soto Ángel. Buenas noches, Emilio. Gracias por la invitación. Carmen, el tema de Alejandro Sinibaldi, esta proclamación, ha generado muchas opiniones, muchas críticas, muchos señalamientos de parte de la oposición, pero también de organizaciones sociales y de la asociación de ciudadanía en general. ¿Qué lectura hay que sacar de esto? Mire, creo que lo que ha llamado la atención es que, como el público televidente recordará, hace unos meses el Tribunal Supremo Electoral había suspendido a 11 partidos políticos por campaña anticipada. Y en ese momento se vio con muy buenos ojos el hecho de que el Tribunal Supremo pues haya puesto un alto a estos partidos políticos y se miró, pues, enérgico en su decisión. Es decir, sacó un acuerdo en el cual se decía cuáles eran los partidos, cuáles eran las causales. Se les dio un tiempo prudencial para que retiraran la campaña. Luego hubo críticas porque se decía que no todos los partidos políticos habían cumplido justamente con las directrices del Tribunal Supremo Electoral, pero finalmente algunos pagaron las multas que debían al tribunal, que eran de 125 dólares y algunas las tenían acumuladas, otros pues presentarían sus pruebas de descargo y al final el tribunal decide levantar la suspensión a pesar de las críticas que habían habido en su momento. Entonces lo que sucede es que la ley electoral es clara cuando dice que el hecho de que los partidos presenten sus pruebas de descargo o que paguen las multas que les fueron dadas por el Tribunal Supremo Electoral no quiere decir que ellos ya no tengan que cumplir con las disposiciones contenidas en la ley. Es decir, que no los exime de la obligatoriedad de mantenerse dentro de la decisión del tribunal que es no hacer campaña anticipada. Lo que vemos entonces es que se levanta la suspensión y automáticamente los partidos empiezan nuevamente a incurrir en las mismas infracciones que fueron la causal de la misma. Entonces esto es lo que está siendo ahora criticado y se esperaría que el tribunal pues se mantenga firme exactamente. El punto es que como se mencionaba en la nota está dividido y acá yo creo que tenemos que considerar que la primera causal de desorden alrededor del tribunal es que una institución que debería de estar blindada a los intereses partidistas lamentablemente no es así por la forma en que se eligen los magistrados. Tanto así que hoy se habla de que tenemos magistrados electorales que defienden más bien a los partidos políticos y no los intereses de los ciudadanos y eso es nefasto para la institucionalidad y para la confianza ciudadana. En este momento el debate es sanción o suspensión, ¿no? O sea, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Qué cree usted que pasa si una o la otra? ¿Qué pasa si se les multa o qué pasa si se les suspende? ¿Qué cree que serían los efectos de esto? Bueno, en primera instancia la multa. La multa es absolutamente irrisoria. Es decir, son ciento... Para muchos, no solo en este caso, ¿verdad? Sí, para muchos, pero de todas maneras lo que los partidos políticos se gastan en campaña electoral son millones de dólares y la multa máxima que puede imponer el Tribunal Supremo Electoral por este tipo de infracciones son 125 dólares. Entonces, cuando un partido político mide costo-beneficio y vamos a ver que, por ejemplo, en la proclamación de Sinibaldi se han de haber gastado millones de quetzales, les conviene más pagar la multa y seguir incurriendo en la infracción, sobre todo si no hay autoridad que verdaderamente ponga una sanción ejemplar. ¿Cómo se vería el TSE si solo les pone una multa de 125 dólares? La verdad es que sería muy contradictorio, porque como mencionaba en un principio, se le vio actuar tan enérgicamente en un principio. Lo que uno esperaría es que sean consecuentes y coherentes con esa suspensión, con las razones y lo que en ese momento trataron de salvaguardar. Si el tribunal no se percibe como un ente imparcial, como debe de ser, lamentablemente se pierde la confianza por parte de los partidos y de la ciudadanía y entonces no hay las condiciones necesarias para que os hagan valer sus disposiciones. A ver, pero estamos hablando de imparcialidad, pero hablamos mucho, digamos en líneas generales todos, del caso Sinibaldi. Y sabemos que Sandra Torres, Manuel Valdizón, Roberto González, Roberto Alejos, quien esté en la lista de aspirar a la presidencia, ha hecho este mismo tipo de cosas, quizá no a este nivel que vimos el domingo. Exactamente, digamos que el nivel del domingo llamó la atención precisamente, me parece, que por la gran ostentación y el escándalo que se armó. Hubo una serie de factores ahí que yo creo que causaron más malestar en la ciudadanía. Pero cada partido político a su manera viola la ley. De hecho, ya a partir de lunes uno empezó a ver unos mopis y otras vallas de otros candidatos que muy sutilmente, aunque no tengan el logo o el color de algún partido político, ya son ellos los que están promocionando su imagen. A ver, rápidamente, antes de irnos al corte, ¿es esta la gota que rebalsó el vaso? Pues yo creo que la gota que va a rebalsar el vaso va a ser si el Tribunal Supremo Electoral no es capaz de emitir una decisión colegiada en donde verdaderamente llama a los partidos políticos al orden. Y aquí les pongo un ejemplo, a nuestro país le gusta mucho el fútbol. Yo pregunto a las personas que gustan de este deporte si admitirían llegar a jugar un partido en donde saben que el árbitro va a favorecer al equipo contrario. Y eso no se vale, es decir, tenemos dos opciones. Uno, o participamos del juego aún sabiendo que el árbitro va a favorecer al contrincante, en cuyo caso lo más probable es que nosotros vayamos dispuestos a hacer chanchullo, o bien no participamos del juego. Y yo creo que el Tribunal Supremo Electoral lo que no tiene que hacer es dar alas para que el resto de los partidos políticos hagan chanchullo, como solemos decir, en buen chapín, y que todos se respeten las reglas del juego. Hay que considerar que efectivamente cuando la competencia es más ruda, hay más proclividad a romper las reglas del juego. Y eso es lo que el tribunal tiene que hacer. Una competencia que se puede poner mucho más ruda, que ni siquiera hemos empezado. Si no se pone un alto, enérgicamente vuelvo a repetirlo, esto se puede salir de las manos. Claro que sí. Vamos a regresar con mucho más, pero antes tenemos que hacer un corte. Al regresar del corte, Alejandro Sinibaldi habla tras la tormenta de críticas que ganó por el acto propagandístico del domingo. Con esto y más, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!